Enamórate con la cabeza, pero no con el corazón Te lo dice, que es el mía, que es el mía Nico Junto, con los soñadores, soñadores Puro amor, a bailar y a gozar Y siempre, con alegría Ese es mi pobre corazoncito, estoy sufriendo por tu amor Para qué, para qué, para qué, para qué me enamoré Si no hay amor, ya para qué, ya para qué Por eso ahora estoy sufriendo, estoy sufriendo por tu traición Pero solo quiero, quiero olvidarme, olvidarme de tu amor Por eso ahora estoy sufriendo, estoy sufriendo por tu traición Pero solo quiero, quiero olvidarme, olvidarme de tu amor Amor, son tus traiciones, que matan nuestro amor Más allá Más allá de tus ventos, llenando más sufrimientos Más allá de tus ventos, llenando más sufrimientos Hazlo por nuestros hijos, que vive el amor Más allá de tus ventos, llenando más sufrimientos Más allá de tus ventos, llenando más sufrimientos Ese es mi pobre corazoncito, estás sufriendo por tu amor ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué me enamoré? Por eso ahora estoy sufriendo, estoy sufriendo por tu traición Pero solo quiero, quiero olvidarme, olvidarme de tu amor Por eso ahora estoy sufriendo, estoy sufriendo por tu traición Pero solo quiero, quiero olvidarme, olvidarme de tu amor Ya encontraré, ya encontraré, otro amor mejor que tú Porque olvidaré, te olvidaré, y tú de mí has de subir Ya encontraré, ya encontraré, ya encontraré, otro amor mejor que tú O te olvidaré, te olvidaré, y tú de mí has de subir Show, 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 show Y nos vemos, con H Record Producciones, Julieta Perú, y todo Sudamérica, eso, ahí, 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 pasito por aquí, pasito por allá.